Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Laravel. Os recuerdo que estábamos viendo Laravel Collective, concretamente el paquete Forms, para agregar a nuestros formularios características interesantes. Un par de cosas que me gustaría mencionar de este curso. Primero, he recibido unos cuantos comentarios de unos pocos de vosotros diciéndome que no me olvido de este curso. Bueno, no os preocupéis, que no me olvido de este curso. Por eso, nunca a fecha, a día de hoy, he dejado un curso a medias, ni va a ser el primero. El último vídeo lo subí el 23 de febrero de 2019 y estoy grabando este a día 6 de marzo. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Lo que ocurre es que hay cursos que, por su naturaleza, me cuesta más el sacar periódicamente vídeos, porque me tengo que preocupar de actualizarme. Los dos cursos que más me cuesta son este de Laravel y el de Android. Sobre todo el de Android, porque Android Studio, que es el entorno de desarrollo para programar en Android, se actualiza prácticamente a diario. Y además tiene unas actualizaciones brutales que cambian por completo lo que es la apariencia del entorno de desarrollo y la forma de trabajar. Y me tengo que actualizar yo primero para después poder impartirlo. Y con este curso de Laravel también ocurre, aunque en menor medida. Mirad, estábamos viendo el paquete Laravel Collective, si recordáis, ¿no? Bien, pues a día de hoy, a día 6 de marzo de 2019, si entras en la documentación oficial de Laravel Collective, te sale este mensaje diciendo que están dándole una vuelta por completo a la página web de documentación, que están agregando cosas interesantes, eliminando otras que ya no se van a utilizar. Es decir, se prevé que haya una actualización brutal del Laravel Collective. No tengo ni idea de cómo quedará al final. Así que en el momento de grabar este vídeo, como digo, día 6 de marzo, pues no puedo consultar, como hacía en el vídeo anterior, si recordáis, las etiquetas, las instrucciones del paquete Forms. No obstante, bueno, pues me he buscado la vida por otro lado para grabar este vídeo y continuar avanzando un poquito. Pero ya os digo, no sé en qué va a terminar esto de Laravel Collective. Leer el mensaje que nos pone aquí en la página, si tenéis ganas y tiempo, y veréis cómo dicen que le están dando una vuelta por completo a todo esto. Y que si queremos consultar algo, lo hagamos vía Twitter, en esta cuenta, en Laravel Collective. Y si hay alguien que necesita soporte, pues que le mande un privado a esta persona, que es uno de los encargados de Laravel Collective. Así que sin saber muy bien cómo va a quedar esto al final, nosotros vamos a avanzar un poquito más en el uso del paquete Forms del Laravel Collective, más que nada, por no dejarlo a medias. Y por supuesto, continuaremos avanzando en este curso con cosas muy interesantes que todavía nos quedan por ver, independientemente del Laravel Collective. Así que vamos a continuar. Si recordáis, en el vídeo anterior, estábamos modificando la página Create. Voy a abrir aquí un momentito. Mirad, si nos vamos aquí a Create, pues teníamos el formulario que estábamos modificando. Y habíamos conseguido modificar ya la etiqueta, el label nombre y el input type text correspondiente al nombre con las correspondientes etiquetas que nos ofrece Laravel Collective, el paquete Forms. Os dije que quedaba en vuestra mano, si teníais ganas, de repetir el proceso con sección, precio, fecha, país de origen. Yo así lo he hecho. Es decir, aquí tengo la página de Create y lo que he hecho simplemente es copiar, pegar y cambiar los nombres. Lo que he hecho ha sido copiar y pegar los label y los text en cada uno de los elementos del formulario, actualizando evidentemente los nombres, tanto de los label como de los input type text. Y nos queda ver cómo hacer lo propio con el botón de enviar y con el botón de reset, sobre todo con el botón de enviar. Cómo sustituir la etiqueta clásica input type submit por la correspondiente nomenclatura del paquete Forms del Laravel Collective. Y vamos a comenzar por ahí. Realmente es muy sencillo. Lo que voy a hacer para dejar ahí la referencia de la etiqueta antigua es comentar esa etiqueta, pero aplicando un comentario HTML. Ahí está. Y ahora la nueva nomenclatura a aplicar sería la siguiente. Abrimos llave, doble signo de admiración, clase Form, utilizando el método submit. Y este método recibe por parámetro un string, que será el texto que aparezca en el botón. Ni más ni menos. Cerramos la comilla, el paréntesis, espacio, cerramos la doble exclamación y cerramos la llave. Ya está. Si guardamos cambios y nos vamos a nuestro formulario y actualizamos con F5 para que tomen los cambios, vamos a ver si somos capaces de incluir un nuevo artículo. Por ejemplo, una muñequera de estas de tenis. Sección deportes, precio, vamos a ponerle aquí 15 euros, fecha 6 del 3 del 19 y país de origen, vamos a ponerle por ejemplo USA. Si pulsamos el botón de enviar, el cambio que acabamos de hacer repercute directamente precisamente en este botón de enviar. Pulsamos en el botón de enviar y parece que todo funciona bien. Vamos a ver si introduciendo nuevamente la URL, pues aquí vemos cómo tenemos el nuevo artículo. O sea que nos funciona bastante bien. Habría que hacer lo propio con el botón de reseteado para poder borrar los campos. Bueno, pues comentamos la etiqueta correspondiente y aquí pues únicamente voy a copiar para escribir menos la instrucción anterior y en vez de submit será reset y en vez de enviar podemos poner como texto borrar. Si guardamos cambios, vamos nuevamente a la página de create, pues debería de funcionar. Aquí tenemos el botón de borrar. Si yo escribo texto y pulso en el botón de borrar, vemos cómo borra la información. Todo perfecto. Bueno, pues esto mismo que hemos hecho con el formulario de create, debemos hacerlo con el formulario de update y con el formulario de delete. Si recordáis, partiendo de nuestros productos, si pulsamos en uno de ellos, la muñequera por ejemplo, pues ahora mismo estamos en la página de actualización y de borrado. Recordad que aquí teníamos dos formularios en uno. Un formulario para actualizar la información y un segundo formulario que únicamente contenía en su interior el botón de eliminar para poder eliminar ese registro y esto nos funcionaba. Tenemos que tener en cuenta que debemos modificar. Si queremos modificar el formulario de actualización y de eliminación, debemos trabajar sobre el archivo edit blade. Así que nos vamos a Dreamweaver y abrimos este archivo de edit blade. ¿Dónde lo tengo yo? Por aquí. Y es aquí donde debemos trabajar. Vamos a empezar por ver cómo modificar las etiquetas form de apertura y cierre, que quizás es lo que nos queda por ver, porque el resto es igual que lo que hemos visto anteriormente. Tenemos ahí, si os dais cuenta, un input type text. Bueno, pues esto ya hemos visto cómo se modifica. Esto también os lo dejo a vosotros si os apetece. Todos los input type text que hay en este formulario los podéis modificar como hemos visto ya. Lo que no hemos visto y vamos a hacer ahora es cómo modificar la etiqueta de apertura form para este formulario. Hay que tener en cuenta que tiene un modificador action que debe de enviar el id del producto y luego el método post. Bueno, pues esto sería de la siguiente forma. Voy a comentar la etiqueta de apertura del formulario para tenerla ahí como referencia y la sintaxis a seguir utilizando el paquete forms sería la siguiente. Abrimos llave, doble exclamación, clase form y método model. Abrimos los paréntesis de este método y este método nos va a pedir dos argumentos, el objeto y un array en el cual especificaremos el método a utilizar y también vamos a especificar la función o método del controlador y también vamos a especificar el id del producto como hacíamos en el formulario original. Así que primer parámetro va a ser el producto que estemos modificando en el momento y el segundo argumento como digo va a ser un array. Voy a abrir y cerrar el corchete del array para que no se me olvide porque este array es un poco complejo. ¿Qué es lo que viene dentro de este array? entre comillas, método, cerramos comillas y aquí utilizamos el método post. El nombre del método también entre comillas. Coma y a continuación vendría el action. El action también entre comillas. Action. Y aquí pues debemos apuntar al controlador y pasarle el id del producto. Aquí volvemos a abrir y cerrar un corchete, es un array dentro de otro. Abrimos comillas y tenemos que apuntar al controlador. El controlador en mi caso se llamaba productos controller y dentro de este productos controller debemos apuntar a el método o la función update. ¿Cómo hacemos todo eso? Bueno pues aquí como digo abrimos comillas productos controller arroba update. De esta forma ya estamos apuntando a la función o el método update. Cerramos comillas, coma y es ahora cuando debemos pasarle el id del producto. Así que producto id. Y espero que no se me haya olvidado nada. Bueno sí, aquí después de cerrar este array debo de cerrar el paréntesis del método model. Cerramos la doble exclamación y cerramos la llave. Guardamos cambios. Igual que hemos abierto una etiqueta form debemos cerrar la etiqueta form correspondiente. Hay que tener cuidado porque en este documento edit teníamos dos formularios. Aquí es donde acaba el que estamos manipulando ahora mismo, el de actualización. Y este formulario que tenemos en la zona inferior corresponde al de eliminación. La nomenclatura para cerrar un formulario también la vimos. La volvemos a utilizar. Abrimos llave, doble exclamación, form, close. Cerramos la exclamación, cerramos la llave y guardamos cambios. Bueno pues si no he cometido ningún error de sintaxis. Cosa que es bastante fácil porque ya sabéis que escribo bastante mal y esto es complejo. Guardamos cambios y vamos a ver si esto funciona. Así que vámonos a dar F5. Bueno parece que carga sin problema. Y vamos a poner aquí por ejemplo, vamos a cambiar el precio en vez de 15. Vamos a poner que son 45. Pulsamos en actualizar y efectivamente funciona. Bueno pues están correctas las etiquetas de apertura y de cierre forms. Vamos ahora con las de eliminación para que podamos eliminar el registro. Volvemos a nuestro documento edit. localizamos donde está este segundo formulario. Aquí lo tenemos. Comento la etiqueta form de apertura. Y aquí para no escribir tanto porque va a ser similar. No igual pero sí similar. Pues copio la instrucción anterior que ya hemos visto que funciona. La pegamos debajo de la etiqueta comentada. Pero aquí van a cambiar unas cosas. Primero no vamos a utilizar el método model sino que utilizamos el método open y no vamos a utilizar el primer parámetro del objeto producto. Simplemente el método. Y el método pues ya no es post. El método es delete. Y lo demás todo está igual excepto que en el controlador en vez de apuntar a la función update debemos apuntar a la función destroy. Así que así se lo debemos indicar. En vez de update pues un destroy. Y luego le debemos seguir pasando el ID del producto que queremos eliminar. Y ahora pues debemos cerrar. Mira aquí no he comentado la etiqueta de cierre form. Y ha funcionado. Bueno debía haber comentado la etiqueta de cierre form. Vamos a comentar la etiqueta de cierre form de este formulario delete. Y copiamos la nomenclatura para cerrar el formulario. Bueno pues ya está. Si guardamos cambios volvemos otra vez a nuestros productos. Vamos a decirle... Bueno F5. Vamos a eliminar la muñequera directamente. Si yo le digo eliminar registro debería de funcionar. Y efectivamente así es. Vuelve a productos pero ya no está ese artículo. Ya no está la muñequera. Bueno pues así es como se haría. Solamente nos quedaría ya seguir modificando los input type text. Por cierto este input type hidden ya no nos haría falta utilizando la etiqueta de form que hemos visto ahora mismo. La podemos eliminar perfectamente. Hay que señalar por supuesto que utilizando pues esta nomenclatura. El paquete forms de Laravel Collective. Estamos protegidos por defecto. Que esto también alguno me lo ha preguntado. Contra la inyección SQL. De la que hablé largo y tendido en mi curso de SQL. Y también estamos protegidos contra el escape de caracteres. Que son dos vulnerabilidades que se suelen utilizar en formularios para atacar pues una aplicación web. Bueno pues esto Laravel nos protege contra todo esto en nuestros formularios por defecto sin que hagamos nada. Bueno pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Quedo a la expectativa de a ver qué hace esta gente con el paquete Laravel Collective. A ver si lo actualizan rápido si no. Y bueno en el caso de que no sea así continuaremos avanzando en el curso. No os preocupéis. A la mayor brevedad posible. Os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. Que os vaya bien.